Les doy por estar aquí, voy a compartir pantalla, voy a compartir los documentos, bien, este va a ser el documento que vamos a trabajarlo también, a simple vista usted dice, ay, pero qué fácil lo que la profesora Yamilén nos va a poner, este es el que vamos a trabajar, pero en realidad resulta que nosotros tenemos un ejercicio, que es el que vamos a realizar, ¿sí? ¿Lo están viendo? Dice, ¿están viendo? Esto es lo que vamos a hacer. Profe, una cosa, al final nunca supe cómo se hacía lo que usted ponía de la numeración, que era 1.1, 1.2, porque en mi Word yo le ponía tabla de numeración y nunca me salía 1.1, 1.2. ¿Qué office tienes? Sí, a mí también no me salió 1.2. A mí tampoco, pero creo que es el 2019. Bien, este es nuestro documento como tal, este es el documento que yo le voy a enviar a usted, noveno grado, que yo le voy a enviar a usted, noveno grado, el documento de usted es el de la ciencia, anote por favor. Noveno grado, noveno grado, noveno grado es el documento de la ciencia. Bien, resulta que en su momento ya yo le enseñé a usted la pestaña de inicio, ¿sí? La pestaña de insertar, la pestaña de diseño, disposición, referencias. Aparte de esto, en su temario de informática yo le mandé ciertos íconos que podemos utilizar, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al otro, que es este. Miren las indicaciones. Las indicaciones para este ejercicio, ¿se ven las indicaciones para este ejercicio? ¿Sí se ve? Sí. La primera indicación dice, en un nuevo documento ingresar el siguiente texto en fuente Thais New Roman, 12 puntos y un formato, y el formato según se visualiza. Entonces nosotros tenemos que trabajar tal cual como se ve. Me dice, la primera indicación que me dice a mí es la siguiente. El texto en una fuente Thais New Roman. Me voy a mi documento que voy a trabajar. Ya yo les he dicho a ustedes que si yo quiero me paro aquí al frente, lo selecciono, o puedo hacer lo siguiente, que para mí es más fácil. Pongo el cursor aquí donde dice la ciencia. Voy a maximizarlo un poquito para que usted pueda ver mejor. Aquí pongo el cursor. Si usted debe anotar, lo hace. Mire, me estoy parando allí y le doy control E y selecciono todo. ¿Se da cuenta? Bien. Ya lo seleccioné todo. Según mi indicación dice que en un documento debo ingresar la fuente Thais New Roman, 12. Bien. Regreso a mi documento. Dice que es Thais New Roman, ¿número qué? 12. 12. Ahí estoy haciendo mi primer procesador de texto. Estoy siguiendo las indicaciones que me está poniendo, que me está poniendo la profesora. Cristian, ¿estás prestando atención, papá? Pues hoy no tienes la cámara activada. Bien. Regreso. Luego dice, miren lo que dice aquí. La ciencia descubre por qué nos equivocamos tanto. Bien. Resulta que yo tengo que poner esta imagen que está aquí. Dice, imagen prediseñada, categoría, símbolos, centrada, sin flotar, sobre el texto, tamaño, acorde, como se muestra. Mire, usted la está viendo ahí cómo se va a hacer. Luego dice, fuente Arial 14, en negrita, sombriano, con relleno estilo 50% de color amarillo. Y me dice que tenemos que hacer una tabulación derecha de 10 centímetros con relleno punteado e interción de símbolo winding. Esto lo vamos a hacer después. En esta parte vamos a trabajar. Ahorita, mira lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar y nos vamos a ir donde dice, la ciencia descubre por qué nos equivocamos tanto. Bien. Dice que este título tiene que ser exactamente fuente Arial en negrita, sombriano, con relleno de color 50% amarillo. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Me voy nuevamente al documento. Selecciono. ¿Qué tipo de fuente era? ¿Qué tipo de fuente era? Arial. Ajá, ¿de qué color? Amarilla. Ajá, ¿era? ¿La letra era amarilla? No, no, el fondo era amarillo. Ah, eso. Arial. Dice que Arial. ¿Arial qué número? 14. Vamos a ver. No se preocupen que estamos aquí. Fuente Arial, 14 puntos en negrita. Bien, vamos. Fuente Arial, si yo quiero, lo puedo buscar aquí o le doy aquí en aumentar tamaños y de fuente 14, lo pongo en negrita. Bien. Me voy a mi siguiente indicación. En mi siguiente indicación dice que el sombreado con relleno, sombreado con relleno 50% de color amarillo. Bien. Me voy nuevamente a mi página. Bien. Sombreado. ¿Dónde será ese sombreado? Sombreado de color amarillo. ¿Qué dice? De 50%. ¿Qué porcentaje me puso? 50%. ¿Cómo yo le pongo eso? ¿Cómo yo le pongo eso? ¿Quién sabe? Si este es el color, yo le doy aquí a aceptar, pero me dice 50%. ¿Quién sabe cómo yo hago eso? ¿Cómo yo le pongo el color aquí a 50%? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? El color, ¿cuál será el color? El color es amarillo, pero me dice que 50%. Tengo que elegir el color amarillo. Aquí. Elegir el color amarillo. Bien. ¿Dónde me aparece a mí el color amarillo? El color que tengo actual. Tengo el color amarillo. Tengo el color amarillo sombreado. El 50%. Lo podemos dejar así, tal cual como lo tenemos. Bien. El porcentaje lo manejamos aquí. Bien. El tema de más colores. Y le vamos personalizando el color aquí. ¿Ok? Buscando el color. Pero como ya lo tenemos seleccionado, ya no tenemos que hacer más nada allí. El color está perfecto allí. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bien. Vamos a esta parte donde me dice a mí que fuente haría el 14 punto y negrita sombreano con relleno. Estilo. Tenemos que buscar el estilo 50% de color amarillo. Bien. Vamos aquí a buscar la imagen. La imagen es prediseñada. ¿Cómo busco yo esta imagen? Le voy a enseñar cómo. Una vez que yo estoy aquí, me paro aquí en el título. Yo voy a buscar una imagen donde dice insertar. Usted ve esta parte donde dice imagen. Dice imágenes, imágenes en línea. Usted se va a imágenes en línea. Cuando usted se va a imágenes en línea. Usted va a buscar aquí. Tengo que buscar uno que se asemeje. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo. Este que está aquí, este es un, el del centro de salud, ¿verdad? El símbolo de salud. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí. Y comienza a mover el cursor. Aquí hay que esperar un poquito. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Sí. Voy a escoger el que más se asemeja. Voy a escoger este. Bien. Voy a escoger este. Y le voy a poner insertar. ¿Lo está viendo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Porque sí, obviamente que así no nos puede quedar. Porque nos está diciendo aquí un formato. Recuerden que nos queda la parte que tenemos que buscar del 50% del color amarillo. Que se lo tengo que buscar. Bien. En esta parte me está diciendo a mí que la imagen tiene que ser centrada sin flotar sobre el texto. Y como se ve en la muestra, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo voy a procesar. Bien. Lo primero que yo tengo que hacer aquí en esta parte es tratar de ubicar mi imagen. Me voy aquí a inicio. Bien. Bien. Vamos aquí. Vamos a deshacer. Ajá. Nos equivocamos tanto. ¿Qué yo hice mal aquí? Que yo me tenía que parar en esta parte para poner la imagen. ¿Y yo qué hice? Yo no lo hice. Yo dejé en el texto. Por eso fue que automáticamente al insertar la imagen yo distorsioné todo. Pero lo hice de adrede para que usted comprendiera cómo se hace. ¿Sí? Bien. Me voy a esta parte donde dice insertar imágenes, imágenes en línea. Busco aquí cuál era símbolo de la salud. Símbolo de la salud. Bien. Una vez que estamos en el símbolo de la salud, recuerden que aquí pensamos, esperamos un poquito. Miren, ahora sí encontramos uno que no está de color. Vamos a escoger este. Y le damos aquí insertar. Ahora sí. Le damos aquí insertar. Aquí, aquí, algo toque mal. Bien. Le damos aquí símbolo de salud. Símbolo de salud. Quizá hoy no logremos terminar todas las indicaciones, pero vamos paso a paso. Bien. Símbolo de salud. Voy a quitarle esto aquí. Vamos a trabajar sobre este. Bien. Aquí lo ven. Nosotros tenemos aquí algunas cositas que podemos mover, sí, pero hay una indicación que me está diciendo allí. Mi indicación es que yo tengo que poner, según la indicación que está aquí, la imagen debe ser centrada sin flotar sobre el texto. Imagen centrada sin flotar sobre el texto tamaño de acuerdo a la muestra. Ok. Centrada sin flotar. Regreso. Dice que debe ser centrada. Ustedes están observando donde dice ajustar texto. ¿Lo están viendo? Sí. Más opciones de diseño. Dice aquí cuadrado detrás del texto, delante del texto, en línea con el texto, ajuste de texto. Aquí tenemos la posición y tenemos el ajuste de texto. Bien. Detrás del texto. ¿Ven? Si la quiero así. Yo no la quiero detrás del texto. ¿A dónde dice que debe ir la posición? ¿Dónde dice que debe ir? ¿Dónde dice que debe ir? Centrada. Ahí no. En el centro. En el centro es allí. Me está distorsionando. Miren que me está distorsionando. Entonces, esta es la parte donde yo tengo que practicar. ¿Sí? Yo tengo que practicar esta parte porque tengo que ajustar la posición. ¿Sí? Tengo que ajustar. ¿Sí? Usted puede aquí jugar con los, por ejemplo, cuadrado, estrecho, transparente. Usted va aquí ajustando su texto. ¿Sí me están siguiendo, jóvenes? En este caso la tenemos así. Bien. Vamos a deshacer. Vamos a buscar el botón deshacer. Vamos a regresar. ¿Saben yo qué puedo hacer? Yo puedo hacer así, ¿ves? Una vez que yo introducí la imagen. Pero eso tengo que tener una buena, para poder trabajar estos conectores que ven aquí. Pues tengo que tener un buen pulso para organizar esto. ¿Sí? Y entonces dice que la debo poner en el centro. Ahí yo la corro. ¿Ven? Esas son dos opciones que le estoy dando. Puedo ajustarla, como les dije hace un momento. Simplemente la pongo en el centro. ¿Verdad? Bien. Aquí en esta parte hay el formato de la imagen. Donde yo le puedo cambiar el formato de la imagen. Donde dice efectos de la sombra. Puedo ponerlo aquí así. Puedo ponerlo aquí así. Aquí esta parte se la deja a usted a su criterio. ¿Sí? Como usted quiera trabajarla. Si lo quiere poner de color, mucho mejor, porque está practicando. O simplemente color sombra. Vamos a poner un color sombra aquí. Le vamos a poner aquí este. ¿Sí? Y dice que es centriado. Vamos a acerquearlo bien. Está maximizado. Por eso lo tengo así. Bien. Tenemos que buscar el tamaño. Vamos a ver nuestra imagen acá. Más o menos. Nos falta un poquito. Vamos a achicarlo un poquito. ¿Sí? Vamos a achicarlo un poquito. Estamos achicando un poquito. Recuerden, jóvenes, que nosotros podemos ajustar el texto en esta parte. Podemos ajustar el texto aquí, jugando para poderlo centriar. ¿Sí? O aquí en la posición. ¿Sí? Usted va jugando. Si usted no sabe realizar esta parte, porque si le es más difícil, lo puede hacer como yo lo hice con los conectores. Y mire que me quedó bien. Y se va entonces en la parte de inicio y lo complementa. Bien. Me estaba diciendo acá, voy a esta parte entonces. Estaba diciendo, ya vimos esta parte de la imagen. Ya vimos la parte esta. Cuando le voy a buscar el porcentaje, voy a estilos. ¿Sí? Normalmente, normalmente, ¿qué hago? Recuerden, yo tengo, miren, yo tengo aquí fuente avanzado. ¿Sí? ¿Ven? 50%. Busco aquí 50%. Le doy a aceptar. ¿Vieron que estoy cambiando aquí? Aquí estoy cambiando el tipo de letra y no es lo que quiero. Entonces, yo tengo que ir cambiando. ¿Qué cosa me dijo a mí el estilo? El estilo es el 50%. Usted tiene que irse a la pestaña de inicio y ir revisando aquí. ¿Ves? Ir revisando. Su fuente. Revisando. ¿Cuál será el color? ¿Sí? Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que trabajar, jóvenes. Esta es la parte que tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Esta es la parte que tenemos que trabajar. Tenemos que familiarizarnos con las pestañas. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con las tabulaciones. La tabulación derecha, dice, la tabulación es errar, es de humano. Mira lo que hay que hacer aquí. Tabulación derecha de 10 centímetros con relleno punteado e inserción de símbolo Winding. Bien. 10 puntos con relleno punteado. ¿Cómo se hace esto, profesora? Bien. La tabulación, 10 centímetros. Yo me voy aquí, paro aquí. Me voy a la parte donde dice párrafo. ¿Me está siguiendo? Me voy donde dice tabulaciones. Me dice que la tabulación es derecha. Tengo que quitar esto con relleno punteado. El relleno es este, punteado. Y me dice que ¿de cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros? 10 centímetros. Fíjense bien, cuando usted va a establecer una tabulación, usted tiene que hacer así. Mire, primeramente lo pone 10 centímetros. Establece. Cuando ya le aparece acá abajo, entonces está listo. ¿Sí? Y entonces usted le da establecer, aceptar. Una vez que usted le da aceptar, usted en su computadora tiene una tecla que tiene unas flechitas. Algunos les aparece la tecla tap. A mí no. A mí me aparece dos flechitas. Una que va mirando hacia la izquierda. Otra que va mirando hacia la derecha. Usted le da tap. ¿Sí me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Repito nuevamente para que me preste atención. La tabulación derecha de 10 centímetros ya la tenemos lista. Con relleno punteado o inserción de símbolo winding de 10 puntos. Bien. ¿Cómo hago eso? Fácil. Me voy aquí. Voy a deshacer. Voy a deshacer para... Me tengo que parar aquí. ¿Sí? Me tengo que parar aquí. Me voy a esta parte donde dice párrafo. ¿Sí? Y le doy tabulación. Me voy donde dice tabulación. ¿Sí? Le doy 10 centímetros y establezco. Bien. Establezco. Ya lo establecí. Le doy dos punteado porque esa es la segunda indicación. ¿Sí? Y luego le doy aceptar. ¿Y dónde es la puntuación derecha? Luego le doy aceptar. Y entonces me voy a tab. ¿Vio que apareció? ¿Vio que apareció? ¿O lo repetí muy rápido? ¿Lo dije muy rápido? Bien. Repito. ¿Cómo usted hace esto? Fácil. Esta es la indicación. Me voy aquí. Tabulación derecha 10 centímetros con relleno punteado e inserción. Luego tengo que poner la manito esta en Windy. Bien. ¿Qué hago? Me voy aquí. Me quedan tres minutos. Me voy aquí a mi documento. Fíjese bien. Le doy donde dice voy a deshacer. Me voy donde dice párrafo. Me voy a tabulaciones. ¿Lo ve? Tabulaciones. Dice que es de 10 centímetros derecha. Pero yo le tengo que dar establecer. Mijes, fíjese bien. Yo le tengo que dar establecer. Si yo le doy aquí, no lo pongo aquí en la parte inferior. Créame lo que no me va a aparecer. Le doy establecer. Y luego le doy aceptar. Y entonces le doy tab. Tab. ¿Ve? Y me dice que me tengo que ir a símbolo. ¿A dónde busco el símbolo de la manito? ¿Qué manito era? ¿La manito hacia dónde? Hacia arriba. Me voy en más símbolos. Hacia arriba. Y dice que me tengo que ir en Winding. El dedito es este. ¿Y errar no es sin H? Sí, es sin H. Lo que pasa es que esa es una de las cuestiones que tenemos que investigar en la última parte. Que tenemos que buscar la ortografía. Pero como no hemos llegado hasta allá. Aquí puse el del sol. Esta. Una de las indicaciones es aquí en esta parte. Todavía estamos con calma. ¿Ve? Es que tenemos que a todo el documento darle el tema de ortografía. ¿Sí? Eso lo tenemos que cambiar. Era una de las indicaciones que yo le tengo que decir a ustedes. Pero todavía no hemos llegado hasta allá. Una vez que terminamos el texto. Nosotros tenemos que corregir todos los errores. Si en su momento hay alguna. Hay algo que esté mal escrito. Nosotros tenemos que buscarle en la parte de ortografía. ¿Sí? Ok. Bien. Muy importante que te diste cuenta. El documento va a tener errores. Aquí. Aquí en las indicaciones. Nosotros siempre que terminamos de procesar un texto. Tenemos que buscar la parte donde les dije la ortografía. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos la tabulación derecha de 10 centímetros. Bien. Windy. A ver. Ya nos quedan un minuto y medio. Creo que ya no nos va a dar tiempo. Bien. Ya hicimos la primera indicación. Sí. Entonces, aquí tenemos que darle un espacio. ¿Ustedes tienen clase en la siguiente hora? No, profe. Y esta es la última. Puedo pedirles.